Hola, quiero decirle a todo el mundo, que ya lo saben, que soy un celeste de la concha de su madre y el huevón que se me roba de acá, le saco la puta madre, y si no le saco la puta madre como la hueva, le saco la mierda, pero yo lo vuelvo a arretar en la concha de su madre en una, dos, tres, cuatro, la hueva, me vuelve a pegar, le saco la concha de su madre no me, no lo puedo pegar, la hueva pero mi sangre es así, porque soy celeste, me pueden pegar mil veces, pero yo por mi sangre me levanto ese es el anuncio que quería dar a la mamá, se paga la mierda a todos ¡No! ¡Se paga la mierda a todos! ¡No! ¡Vamos a arretar! ¡Porque sus jugadores! ¡No ganaremos nada! ¡No ganaremos nada! ¡No ganaremos nada!